Que pasa chavales, soy Basu y aquí estamos, nuevo vídeo para el canal, nuevo trucazo en Black Ops 3 multijugador que ya por fin estamos aquí de vuelta al online, ya tenía muchas ganas chicos de subiros un nuevo truco pero es que llevaba una viciada a los nuevos zombies, chicos, que es que era alucinante y por eso chicos, que ya tocaba, estamos aquí en un truco, en un nuevo truco After Patch como estáis viendo en las imágenes, para poder tener nuestro especialista completamente ilimitado, ¿vale? Este truco chicos, como estaba diciendo, es After Patch y aparte para mí es el más fácil hasta el momento ya que ya veréis que es súper, súper fácil y os va a salir a todos y no sé si es cosa mía, me da la sensación que dura bastante, bastante más como veis en el gameplay, he matado un montón de bots y de momento pues estoy más o menos por la mitad no sé si es cosa mía chicos, si probáis el truco pues dejármelo por los comentarios pero creo que es el que dura más de todos de hecho esto, vamos al lío que ya tendréis ganas de saber cómo se hace ya veréis que este truco os va a salir siempre ya que es súper, súper fácil y aparte pues os voy a poner el tutorial ahora mismo en pantalla si no pues en la descripción del vídeo, el tutorial de los botones básicamente lo que vamos a tener que hacer es darle al botón de disparar al botón de cambiar de arma rápidamente a los dos botones del especialista otra vez al triángulo y otra vez al sacar el especialista ahora os lo voy a poner a cámara lenta para que os quede claro porque os puede parecer una combinación larga de botones pero no lo es vais a ver chicos que vamos a darle al botón de disparar, ¿vale? en mi caso es el R2 pero voy a decirlo por botones para que lo entienda todo el mundo, ¿vale? le damos al botón de disparar, lo dejamos apretado, le damos al cambiar de arma a los dos botones del especialista cambiamos de arma nuevamente y otra vez a los dos botones del especialista si lo hemos hecho correctamente chicos vais a tener el especialista completamente ilimitado ya os digo que es muy fácil, si no os ha quedado claro con el tutorial sí pero básicamente es lo que os he dicho entonces chicos para mí este truco es brutal porque también ahora vais a ver que podemos cambiar de arma mientras tenemos el especialista completamente ilimitado como vais ahora mismo como veis tenía el especialista ilimitado, cambio a la arma, podemos disparar, matar tranquilamente y ahora pues nos podemos poner el especialista de nuevo con sus dos botones respectivos de sacarlo como veis chicos es un pedazo de truco espero que os haya gustado que reventéis el botón de like recordad que el antiguo estaba parcheado que este es completamente nuevo after patch ya sabéis chicos a ver si podemos llegar a 300 o 400 likes y nos vemos en el siguiente vídeo chao